Bien, ya empezamos con nuestros invitados, ya está con nosotros acá en el estudio, Cristian Tapia, que es el coordinador de los talleres de la Escuela Superior de Música. Cristian, muchas gracias, muy buenos días. Muy buenos días, bueno, gracias por la oportunidad de poder estar en tu programa nuevamente, ¿no? Ya hemos tenido, bueno, en mi caso, la oportunidad de ya estar en este bello lugar, ¿no? Así es, ya tuviste como músico, por supuesto. Comentame, Cristian, este nuevo plan de la Escuela Superior de Música de extensión. Cuando uno habla de extensión, habla de que la Escuela de Música se expande, se quiere llegar a toda la comunidad, porque, digamos, yo siempre digo que las instituciones no se deben encerrar en sí mismas, sino deben manifestar, deben llevar su trabajo al resto de la comunidad. En este caso, la Escuela Superior de Música. Mirá, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que me estás comentando, creo que es necesario incentivar, motivar, acercarnos, ¿no? Porque también la Escuela de Música se debe a nuestra sociedad, ¿no? A todas las personas, a cada lugar. Y, bueno, yo como coordinador ahora también tengo la tarea, ¿no? Esa tarea y esa responsabilidad también de que quiero acrecentar esto y, bueno, en un futuro, que también que la sociedad sepa que estamos abiertos también a nuevas propuestas, ¿no? Yo te comentaba recién fuera de cámara que ahora también en octubre, bueno, yo como representante ahora de los talleres, quiero acercar más los talleres también a diferentes entidades educativas o también a museos y también que, bueno, a aquellas escuelas primarias o secundarias que se deseen acercar a la escuela para conocer la escuela y a la vez poder dictarle una charla didáctica o una introducción hacia la música, lo puedan hacer, ¿no? Porque creo que, bueno, Salta es cuna de grandes cantores, grandes músicos, tenemos mucho talento, yo te lo digo porque lo veo siempre, de diferentes índoles, entonces es bueno que también la sociedad cada vez se sienta más con ese también sentido de pertenencia hacia la escuela, ¿no? ¿En qué va a consistir porque estos talleres de iniciación musical, digamos, con el instrumento, no es cierto? Sí, tenemos dentro del taller de extensión al medio, tenemos lo que es iniciación musical, que generalmente va para los chicos de 9, 10, 11 a 12, ¿sí? Yo lo llamo el semillero porque ahí es donde el alumno empieza a tener los primeros pasos dentro de la música, bueno, también a incluirse también en pequeñas formaciones, ¿no? Como incentivando también a las presentaciones que, bueno, que en un futuro pueda llegar a dar, ¿no? Y también tenemos lo que es los talleres para adultos, ¿no? Que ahí no hay límite de edad, los talleres para adultos. Lo que sí te comento es que los talleres no dan una certificación que avale para educación, o sea, los que ingresan al taller superior, en línea general son como aquellas personas que le han quedado algo pendiente o aquellos que quieren probar tres años para poder... Ah, son tres años de la duración. Tres años son de la duración donde... Viste que algunas veces vienen y dicen, bueno, a ver, vamos a probar si mi hijo tiene condiciones o no paramos, entonces lo mandan al taller y prueban, o también para aquellas personas que dicen, bueno, soy ingeniero y necesito, quedo pendiente estudiar música y no necesito un título. En el caso mío que yo quiero estudiar, quiero aprender, por ejemplo, el saxo, tocar el saxo. Y sí, por supuesto, tenés abiertos los talleres, te podés sumar, vas a tener instrumentos, talleres, también vas a tener la materia general que se llama formación musical, donde ahí, bueno, vas a ver todo lo que es la parte solfeo, teoría y lenguaje musical, ¿no? Y bueno, y a la vez después la clase de instrumentos, ¿no? ¿Cuándo empiezan con estos talleres? Mira, yo tengo pensado empezar a iniciar una movida ya para la segunda semana de octubre y que calculo que va a ir hasta la primera semana de noviembre, ¿no? Porque depende también de las instituciones educativas, en el caso que se quieran acercar también a la escuela de música. Bueno, comunico, ¿no? Sí, sí, sí. Comunico que hacer dejar una nota a la directora de la Escuela Superior de Música, Ana Claudia Galíndez, solicitando, bueno, el acercamiento de la escuela en qué día puede ser y para que nosotros le podamos armar una clase y una charla didáctica, ¿no? Esto te comento también que viene como pensado también para que sumara las inscripciones del año que viene, ¿no? O sea, creo que el conocimiento también parte en ese camino y en esa lógica, ¿no? Escuchame, ¿la escuela de música dónde se encuentra hoy físicamente? La escuela de música se encuentra cerca del Bella Arte, está en la avenida Lucrecia Barquet, justo donde está el Bella Arte, a la otra esquina de la escuela de música. En el medio está en el Ministerio de Educación, así que no pueden errar. O sea, ¿el qué barrio? El barrio Huayco. El barrio Huayco. El barrio Huayco. Mirá, te comento también que nosotros hemos tenido ahora, esta semana que pasó, una serie de actividades muy buenas que vienen disertando ya hace unos años, la profesora, bueno, la coordinadora también, Valeria Beikerman, y también Rita Corse, ¿no? Que es la serie, que para esta fecha más o menos entre, bueno, calculo que es entre el 15 más o menos hasta el 20, por ahí se realizan lo que son los talleres dentro de la escuela de música, que son disertaciones de diferentes tipos de clases donde se puede acercar a la comunidad y también al alumnado. Este que se dio ahora fue totalmente un éxito porque se hicieron a partir del martes, el martes que pasó, hasta el viernes hicieron, bueno, diferentes tipos de actividades donde te doy un ejemplo, por ejemplo, clase de solfeo y gramática, orquestación, la música en el campo digital, técnica de coros, respiraciones, cómo hacer el abordaje en la respiración hacia el instrumento. Bueno, también se nos acercó también una orquesta de Santiago del Estero, también a la Escuela Superior de Música, que también fueron invitados para poder ir a clases de cellos, a clases de violín. Es una linda actividad que se realizan y que, bueno, yo creo que ya a medida que se va haciendo conocer, se va dando esa popularidad también dentro de nuestra sociedad, ¿no? Que ya saben que más o menos para septiembre de todos los años se va a realizar este tipo de actividades donde, bueno, conllevan ese acercamiento hacia nuestro alumno, ¿no? Estamos conversando con Cristian Tapia, que es el coordinador general de la Escuela Superior de Música, de acá de Salta, Cristian, y vos recién comentabas que Salta es una provincia, digamos, productora de talentos en la música, ¿no? Sí, sí, totalmente. ¿A qué atribuye ese factor, ese beneficio, digamos, que tiene la provincia de Salta? O sea, no es una cuestión azarosa, ¿no? Mirá, no sé cómo decirlo, pero yo creo que hay una bendición sobre eso, per culo, porque, por ejemplo, si hablamos del aspecto guitarrístico, yo creo que en cada caso o en cada dos casos siempre hay una guitarra, o sea, y lo mismo en otros instrumentos como el piano o el violín, o sea, por ahí, han adquirido, ¿no?, de alguna forma por familiares, o por, bueno, o por conocidos, ¿no? Pero yo atribuyo eso también al talento, también nato de la sociedad, ¿no? Hay chicos que llegan, ya al ingresar a la Escuela Superior de Música, ya vienen con excelentísimas condiciones, ¿no? Digamos, ya vienen con esa condición y congénita. Exactamente, o sea, me ha tocado alumnos que te vienen desde el interior de la provincia y ya te vienen, estoy sacando este temita de falú, o estoy haciendo este tema de escuches porque escuchan al padre, o también algunos se dedican a componer, en Salta hay mucha gente que compone, eso también lo quiero dejar en claro, y yo siempre soy un profesor que estoy, se puede decir, muy de acuerdo con eso, y trato también de incentivar que eso siga creciendo, porque no hay nada más lindo saber que nuestra sociedad sigue produciendo, más allá de que tenemos grandes intérpretes músicos, pero también siguen produciendo nuevas canciones, ya sea en samba, en pop, en rock, en blue, porque he visto músicos en todos los diferentes estilos, ¿no? Bien, ya para finalizar, Cristian, quisiera que mencionemos la dirección o algún mail o algún Facebook de la Escuela Superior de Música, ¿a dónde deben dirigirse los interesados o los que quieran inscribirse en estos talleres? Mira, te comento, te voy a ver lo que va a ser ya para el año que viene, cómo inscribirse para el periodo 2025, a partir ya de noviembre, desde el 11, de cálculo que a mediados de noviembre, se va a informar por las páginas del Facebook o Instagram de la Escuela Superior de Música de la Provincia de Salta, lo encuentran como ESM, y en el Instagram, y ahí van a estar todas las bases de lo que es necesario, bueno, lo que tiene que llevar, las condiciones y todo eso, pero, y también se va a informar cuándo va a ser la fecha. Generalmente, la fecha de inscripción, para los que quieran ingresar, ya sea en el tab, talleres e iniciación, se da en los primeros días de diciembre. Y en el caso del profesorado, la escuela tiene como punto fuerte el profesorado, tanto de educación musical como el profesorado de instrumento, para ellos se va a hacer un curso de ambientación, que se lo está haciendo en diciembre, o sea, el alumno que quiere ingresar tiene que ir a un curso de ambientación, para ver si puede ingresar al profesorado. Y eso después se comunica en febrero, ya para ingresar en marzo. Tengamos en cuenta que para ingresar al profesorado, sí o sí tienen que tener una base como el TAP, que es un trayecto artístico profesional, o pasar por un propedéutico, porque el propedéutico es para aquellos alumnos que ya vienen con un conocimiento previo de otras escuelas y quieren sumarse a la Escuela Superior de Música a ser el profesorado. Muy bien, así estuvimos con Cristian Tapia, que es el coordinador, coordinador de la Escuela Superior de Música. Sí, de los talleres. Muchas gracias, Cristian. No, por favor, la verdad que es un verdadero placer estar en tu programa. Te agradezco este espacio, toda tu producción también, porque, bueno, todo esto nos acerca a estos hogares, ¿no? A las personas que nos están viendo en este momento, nos hacen este acercamiento que, bueno, para nosotros es muy necesario. Por supuesto que estamos abiertos para cualquier otro tipo de inquietudes de parte de ustedes. Bien. Así que nos pueden mandar por mail o bien por WhatsApp. Bueno, vamos a ir a una brevísima pausa, señor director, luego ya estamos acá con otro invitado, ya está con el estudio Fernando Peirón.